El día de hoy, Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó tras un peritaje que mi teléfono celular sí fue infectado por el malware Pegasus. Es altamente probable que uno de los tres intentos de ataque alcanzara su objetivo y lograra infectar mi teléfono. El ataque supone una violación a mi privacidad, a mis derechos como persona y como mexicano. Sin embargo, reviste de particular importancia que el intento de espionaje se realiza en entre el 15 y el 17 de junio de 2016, cuando ocupaba la presidencia del Senado de la República, uno de los tres poderes de la Unión y uno de los tres poderes públicos de la democracia mexicana. Momentos en los que discutíamos en la Cámara Alta, entre otras cosas, el Sistema Nacional Anticorrupción. El hecho es condenable desde todos sus ángulos. Nada justifica que un gobierno federal o local, del signo que sea, o un particular que hubiese tenido acceso de manera ilegal a cualquier sistema de espionaje, pretenda o tenga el poder de vigilar a una persona. Es una forma de crimen organizado. Es un delito grave y debe ser castigado con prisión. Hoy se sabe que el sistema solo se vende a gobiernos. Sabemos también que algunas dependencias federales y gobiernos locales tuvieron acceso a Pegasus. Es un hecho que alguien distrajo recursos con los que cuenta el Estado mexicano y que deben ser utilizados contra los criminales para espiar a activistas sociales, periodistas y políticos. He informado al presidente del Senado de estos hechos del resultado del peritaje para que se defiendan los intereses y la autonomía de ese poder del Estado. Por mi parte, como ciudadano presentaré la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República. Como senador, exijo que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tome en sus manos el caso y solicite información puntual sobre la adquisición y uso del sistema, así como de la información que pudo haberse obtenido de manera ilegal. Junto con la dirigencia y las bancadas parlamentarias del PAN, solicitaremos una investigación internacional para que quien espió termine en la cárcel. Informo que presentaré en el próximo periodo ordinario de sesiones una iniciativa de ley para regular y vigilar el uso de herramientas para intervenir comunicaciones, con especial énfasis en los castigos a los que serán sujetas aquellas personas que los utilicen de forma ilegal. En nuestra sociedad democrática, los valores asociados a las libertades individuales deben ser defendidos por encima de todo y por encima de cualquier cosa. México no puede ser un país en el que se persiga a adversarios y críticos. México debe ser un país de leyes, de libertades, un país de derechos en donde nadie tenga la posibilidad o el poder para meterse a nuestras casas.